Bienvenidos a otra dimensión musical Sammy y Eric, Junior, el más que compone Cuando te veo, siento algo raro Un cosquilleo, como un imán Me atrae tu cuerpo, me estoy seduciendo Me estoy resistiendo, pero no puedo Así, 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 como te gusta Así, 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 transporta tu cuerpo Transporta tu cuerpo, quiero verlo lejos Sintiendo tus besos, saciando el deseo Con sexo virtual te quiero ver bailar Con sexo virtual te quiero devorar Y aquí es cuando ella Empieza lento el contacto Haciendo un estricto y deforma de mente Dañando mi mente ardiente Tu cuerpo, loco me encuentro hambriento y sedienta Si quiero verte la oscura princesa Lo que impaciente con mucha firmeza Embarra tu cuerpo con crema de fresa Sube las manos y baila traviesa Transporta tu cuerpo, quiero verlo lejos Sintiendo tus besos, saciando el deseo Con sexo virtual te quiero ver bailar Con sexo virtual te quiero devorar Así, 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 como te gusta Así, 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 así El más que componen Ella lo bate, bate como un chocolate Sé que estás ansiosa, el corazón te late Sé lo que tú quieres nena, acción Que te llenes de satisfacción Y lento, lento con tu movimiento Vámonos pa'l barco que llegó el momento Estoy ready, esperándote con Sammy y Eddie Y abajo la botella de Don Pedro También te sensi tu cuerpo Así, así, así Loco voy por tus besos Así, así, así Despacio, lento te mueves Así, así Y eso me tiene tenso Así, así, así Transporta tu cuerpo, quiero verlo lejos Sintiendo tus besos, saciando el deseo Con sexo virtual te quiero ver bailar Con sexo virtual te quiero devorar Golden Microphone Records RT Provisiones David, el ingeniero Esta es la unión de dos compañías Que tienen la delantera musical Ey, ey, ey Yo, ese es el dúo más cabrón de la galaxia Sammy, Eddie, yo Con Johnny, el más que componen Que les quede claro, que les quede claro David, este milenio es el de nosotros Bienvenidos a otra dimensión musical Sammy, Eddie, Johnny, David